¡Oh! 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 ¡Busquís! ¡Tamil! ¡Ya! ¡Hey! Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te deja llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce también que hasta la sombra le combina Asesina Asesina Me domina Hay en el carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' aquí yo somos los mejores No te mejore En la pista nos llaman En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Duro Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los viernes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena A Santo Domingo Es que me voy yo Ven bailalo Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena A Santo Domingo Pasando Domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame, morena Que se fue el salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Anda abajo, dale Que nos vamos pa' la isla Hermana Santo Domingo Y no te quiero ir Y no te quiero ir a Dominicana Y hace tiempo que tengo gana A jugarme en Punta Cana Tu mamá Juana Y después si tú quieres Lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica Repartil De Rolimpín Morena Hasta la fin Porque vinimos a Paricial Y no pa' dormir 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 Vinimos a Paricial Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena A Santo Domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco Ay, loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Ay, loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco Cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú Tú me besas a mí, es que me vuelves loco y loco, es que me vuelves 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 loco. Vamos dale morena, remolcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena, me tiene muñecona loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena. Vamos dale morena, remolcame en la arena, hagamos el amor bajo la luna llena, me tiene muñecona loco y sin idea, hasta que salga el sol bailemos sin pena. Ven, báilalo, que contigo yo me sumo, báilalo, los dos juntitos y sin rumbo, báilalo, están todos bien con los babos, y los de nuevo a vacilar por el mundo. Báilalo, ra, 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 báilalo, bailamos hasta abajo, báilalo, ra, 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 y gózalo. Ven, báilalo, ay ven, báilalo, ven, gózalo, ay ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo, es que me voy yo. Ven, báilalo, ay ven, báilalo, ven, gózalo, que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo, es que me voy yo. Lulitoons, Mr. G, Gris y Ángel, para los latinos, para los latinos, para la república dominicana, y todas mis latinoamericanas, tú sabes, los MVP, los MVP. Salte, si no estás bailando con ella, salte, si no estás peleando con ella, salte, si no estás bailando con ella, salte. El nuevo victoria, el nuevo flow, suena. Voy a hacerle, ra, gata, ra, gata, si se me pega, voy a darle, ra, gata, ra, gata, esta noche quiero hacerle, ra, gata, ra, gata, si se me pega, voy a darle, ra, gata, ra, gata, eh. Me toca a mí, me toca a mí, campi tú, llegó el flow tú, no te te pedo el tiempo que te pedas tú, no te jugo, apagale la luz, mami, hacele la burra a ese cucú. Tiene veinte lemigas, dos amigas, pantallas en la barriga, tapas en la vejiga, en el culipateo me llama acá a la liga, siga, 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 siga. Esta noche quiero hacerle, ra, gata, ra, gata, si se me pega, voy a darle, ra, gata, ra, gata, eh. Nelly, nos vamos, le gusta que Luis y la jale por el pelo, grítalo, papi, dame lo que quiero, sienta la presión del callejero, grítalo, papi, dame lo que quiero, y toquito de tu casa con sabor al caramelo, grítalo, papi, dame lo que quiero, cielo, ese trago le hace falta hielo, grítalo, papi, dame lo que quiero, pues tenga lo suyo, sin orgullo, yo tengo el amor, pues se capullo, mami, es el murmullo, coge lo que es tuyo, tú, 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 tú. Dale, ra, gata, ra, gata, si se me pega, voy a darle, ra, gata, ra, gata, esta noche quiero hacerle, ra, gata, ra, gata, si se me pega, voy a darle, ra, gata, ra, gata, eh. Luli, haré que trabajar de medio millón pa' arriba, tú sabes, el duro de la historia, W, el sobreviviente, con Yandel, ellos lo saben, Más flow, dos, el que para venta, el trade con el que lo supere, mandando a la liga el alma secreta sin miedo, Luli, Más flow, dos, W, el sobreviviente, con Yandel, el nuevo dinámico. W, Y, y el fade, no hace falta. 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 W, 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 y el fade, no hace falta. Cosas tengo que hacer para alejarme de ti, tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no lo busca para mí, siento tantas cosas por alejarme de ti. El Patrón Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Ay, cuando salgo de la casa me preguntan por ti, sola persona que me encuentre, tiene que hablarme, quisiera concentrarme, Que la mente despejarme, no puedo olvidar el color, ay, mami, por qué me sucede esto a mí, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, por qué me sucede esto a mí, todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti, cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a ti, a tu perfume de miel, a ti, 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 a ti. Yo te miento como las al viento, respira tu aliento, no te miento, yo te trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte. Recibo un olvidado para esto que siento, que si no quiero regresar a tu amor, pero cuando y te encuentro, entiéndeme. Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trazo, por más que lo intento, no puedo escapar de mí Siento tantas cosas por alejarme de mí La gloria es de Dios, te lo dije Oye, en la vallarda tengo calde con DJ Yo Te metiendo de cabrón, eso es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen, huelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían Así misterio, llénense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zuncio, en la cintura traigo mi tuntum Mami, yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de trillet Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Vamos morena, culipandesa, bastea, cachea Pero que también pichea, la colfea Esa si no fanza mea, oye mi canción y como frontea No importa dónde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las asusuenas Esa es el negro yigiri, el enemi de los wasiviri El que nunca tira trilliri, sandunga pa' la liri Sabor de aquí pa' ti, mami O el chata de ajonjolí, dale por la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me es la mina, mija No te me cohiba y exija A menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego, si Juli te vio luego Coge el consejo de Tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir a un pelado Y te sale el premio por no haberlo Escapuchao, eso sí es favo A última hora, gozate el loco con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Band de riva 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 Y la vida esta sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Vive en reggaetón Desde tú Band de riva 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 Publicado, baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón, piden reggaetón Del dedo, sienta la presión Respect to the Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julia 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 Tú sabes, King of Kings Saló el sol Cuerpo bronzado y sus amigas buscaban de acción La canción Que casi niña en sus cuerpos esa sensación Reggaetó Viven reggaetó Del dedo Sienta la reacción YN Salió el sol Salió el sol Salió el sol Salió el sol Lo número uno papi No hay discusión Nosotros no fallamos King of Kings Sí, 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 sí Sí, oye, yo le pregunté Ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta, la sensación, maravillosamente la pista se adapta, con señal, rápido me capta, llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito, pero la gata se lo pesen cuando canto, no venga a tirarme que yo estoy curado de parte. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, se te toca lo tuyo, pago hoy. Vuelve mami, recome tu equipaje, que de nuevo nos vamos, que viaja, sin demora quitarte el traje, que a la vez disfruta el paisaje, ahora deshazte equipaje, bienvenida a una nueva misión. Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, acércate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien, pa' que la pases bien. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, se te toca lo tuyo, pago hoy. Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy, si me llama, seguro que voy, ponte ready, se te toca lo tuyo, pago hoy. Ey, la maravilla, arcángel, el fenómeno musical, lo tuyo, pago hoy. Simplemente te dedico esta canción, pa' que la pases bien, acércate 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 pa' que la pases bien. Flow factory, la compañía, ajá, vámona, tiny, ajá, otra amenaza en la música, ingeniero, mali, siempre con la calidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Mantecadito Mantecadito Manteca, manteca Bien sabrosito Mantecadito Manteca, manteca Mantecadito Mantecadito Siempre bonito Bien sabrosito Te lameré como un mantecado, baby Hay tantos sabores, es demasiado Chocolate, lechosa, rosado Me encanta cuando todo está mezclado Ni negritas, bonitas en la noche Tan dura y no se start working Siempre las miren Pero nunca las toquen Si tienen marido, lo siento Borinqueña, bonita Salió de lo guisa, culazo Se mueve, tembleque, tembleque Pa' arriba, pa' abajo, moviendo a dos lados Playa y trago, temble Empezamos las vibras Con altura nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra Fuerte, me llamas Sativa Mantecadito Manteca, manteca Mantecadito Mantecadito Bien sabrosito Oye Mantecadito 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 Diego ahora lo tarimo, no te estoy encima. Me dicen que tú eres bien fino, pero tú prendes como las dos oligas. Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. La vibra en la disco nunca va a bajar. La vida del party pa' mí es saquear. Es que ese party es fenomenal. Cuando tú bailas al bombo club. La vibra en la disco nunca va a bajar. La vida del party pa' mí es saquear. Es que ese party es fenomenal. Hay bomba club, baby, baby, bomba club. Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. Prende la eco con el booty club nunca me falla. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. Prende la eco con el booty club, el booty club nunca me falla. ¡Suscríbete! 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 Pero dice que no quiere un noviarío Y quiere que seamos solamente míos Y su corazón le pertenece a otro No quiero meterme en lío Sé que ella tiene marido Pero baby, ¿dónde estás? No te puedo encontrar Mueve para el lado y quédate Diga que explosiva la quédate Súbete, vamos a hacerle un tibete Wey Aunque lo intente, sabe que no puede Porque el novio está mirando en redes Y yo lo que hacemos no logramos Porque yo sacamos tanto palo Todos se asombran cuando la ven pisando mi sombra ¿Cuánto que gano si yo soy el dueño de todas sus compras? Ella me pone su voto en la cabeza El tipo de chico de la vio cereza Si te preguntan dónde está, no interesa A ella no le importa nada, no se estresa Don't stop, baby, you come play with me I don't really care, I don't really care Don't stop, baby, you come play with me I don't really care, I don't really care I don't really care, I don't really care Ella está loca conmigo Pero dice que no quiere un novio herido Y quiere que seamos solamente míos A ella le gusta solo aquel No quiero meterme en lío Y yo sé que ella tiene marido Pero baby, ¿dónde estás? No te puedo encontrar Te mueve para el lado y piérdate Ella es explosiva, la hay ténate Hay ténate, hay ténate A mí vamos a ser un tete Vamos a ser un tete Un día te guste Y es que ha pasado mucho tiempo desde que te vi Y he encontrado en otra chica lo que en ti perdí Ya no pienso en ti ni en nosotros Ya no pienso en vos, los labios rojos Ahora tengo una flecha en el corazón Que me parten todo cada vez que vos Escribe mi nombre en el teléfono Y marca mi número llamada Ya te dije que no pasa nada Si un día vos quieres volver Siempre está en el lugar en mi cama Que lo volvamos a hacer Ella está loca conmigo Pero dice que no quiere un novierito Y quiere que sean solamente míos Pero no puedo Si es que tanto te quiero Vamos a la playa 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 Lonnie, Ricky Baker Yeah, yeah, yeah Aquí soltamos tickets Y después estamos freaky, yeah A veces pone Vicky Pero es bien cool para perrear Ya se ve, ahora me enfoco en usted Es como quiero verte, mami ¿Cómo me quieres ver? Soltamos, mamá, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su bien Ey, ay, bebé Esta rumba está ten, ten In the club como 50 Cent Esa Barbie quiere su bien Arriba esa actitud, pero el booty para abajo ¿Cómo le coge Bios si me le encajo? Me viste con los colos Esta jojo y es que conmigo se vuelve to' un relaj Es comoDR la baby, no es puppy Aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como Car del Melea Bien funky Me dice que es tranqu-i Que después del party no vamos a hablar Baby no es puppy Aunque tenga Gucci Es pro, no una rookie Es como Car del Melea Bien funky me dice que tranqui que después del party nos vamos a ver Suéntenos más, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, y no te llamo' María, ay, es que perreamo' to' el día, cae Y trajete una amiga, cae, 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 ya se me va, baila' mía Ey, ay, es que esto hace la tanga, de calle y musical, te canto do' remisa Estamos piqués, y después estamos freaky, ya La bebé se pone piquí, pero es bien cool para perrear, yeah Ya se ve, ahora me enfoco en usted Solo es como quiero verte, ma, y como me quieres ver Suéntenos más, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Ey, ay, bebé, esta rumba está ten de ten In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken In the club como fifty cents, esa Barbie quiere su ken Se nota que ella es mala, si soy yo también Sacuda el booty, te crees muy cutie Y la verdad que eres ten, ten, ten Claro que tú y yo tenemos opciones Pero esta noche yo quisiera estar contigo Bebe ese cariño, es la única roca que necesito I wanna take another toss of your love I wanna take another toss of your love O para un mundo como el sauce of your love I wanna put another toss to your love Casi una sobredosis de amor Sé que es temporal, no valdo rencor Al fin al cabo, sé que no te merezco Pero sabes que aquí yo no analizo I wanna take another toss of your love I wanna take another toss of your love Toss of your love I wanna take another toss of your love Toss of your love I wanna take another toss of your love O para un mundo como el sauce of your love But when I put another toss to your love Arrebatado, tu movimiento me tiene arrebatado La fero no me tiene provocao La fero no me tiene provocao No, no sé por qué me soportas Tal vez porque eso es lo que te importa A otro mundo, baby, tú me transportas Pero ya veo que no te comporta No, no, no I wanna take another toss of your love O para un mundo como el sauce of your love O para un mundo como el sauce to your love Casi una sobredosis de amor Sé que es temporal, no valdo rencor Al fin al cabo, sé que no te merezco Pero sabes que aquí yo no analizo Toss of your love Man, I wanna take another toss of your love Toss of your love Man, I wanna take another toss of your love Toss of your love Everybody's taken another toss of your love No, 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 no Toss of your love O personal por probe No, no Así que no te Blue Arrebatado, tu movimiento me tiene arrebatado La feromona me tiene provocao La feromona me tiene provocao No sé por qué me soporta Tal vez porque sea lo que te importa A otro mundo, baby, tú me transportas Yo veo que no te comportas No sé por qué me soporta No es pa' su amor Todas las veces Está a mi lado Las ganas crecen Como un bobo Pienso en ti, lo sé Es que mejor si se nota Otro sol No vean todas esas voces Tú y en la noche Contigo deja de conectar No me llené con indirecto Y ni con reproches Solo runchi siendo dolce Con esa carita coqueta Después como a los noventa Más chismas sintético Mejor tenémoslo entre nosotros Por instanito Tienes toda inquieta Es un día Comértela y expecta Vamos pa' tu lupa Contearte completa Yo siempre la siento conmigo Aunque sé que no está Somos el rollo de más que amigo Yo la plata no la persigo Lo persigo algo más Sin invierno pero sin frío Un verano con mi chila La chimba sintético Mejor tenémoslo entre nosotros Por instanito Es que mejor si se nota Otro sol No vean todas esas voces Tú y en la noche Contigo deja de conectar No me llené con indirecto Y ni con reproches Solo runchi siendo dolce Con esa carita coqueta Después como a los noventa Más chismas sintético Mejor tenémoslo entre nosotros Por instanito Es que si cojo El secreto Me vuelve más loco Más chismas sintético Me vuelve más loco Me vuelve más loco Un día me envió Que cual peli más me gusta Y me respondió que sí, que Se había un parche y nadie está Por la noche me llegó Con esa ropita a gustar Quiero un parche como amigos, dice Pero eso lo dice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Como pasamos el humo cuando yo lo aprendo Ni una peli acabamos es que es cierto Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona tremendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujeto No estamos en nada Si pierdes la oportunidad Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé No hay conciencia bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besa Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres No me das pereza Subí los niveles Tú y encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizó la piel Yo sé yo la inclusión mejor que un motel Y tú lo sabes Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo sabemos también Y dime me envió Que cual peli más me gusta De ahí me respondió que sí que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero solo dice Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia bebé Y lo hacemos también Y lo hacemos también Tú sabes Tú sabes Tú sabes cómo es Dice que ella me soñó Que ella trañó mis besos Quiere que la acaricie Sentir mi pie caliente Y tu cara no superó Desde esa noche con tú me haces falta Y no Sabes que estas ganas de verte Siento eso que sabes cómo estás tú ves Ella me lleva en su piel en el hotel Me tiene amarrado a una relación Pero no me siento nada de amarrado Siento eso que sabes cómo estás tú ves Ella me lleva en su piel en el hotel Me tiene amarrado a una relación Pero no me siento nada de amarrado Yeah, quieren la sorpresa con un taigan Dicen que les gusta como manejan Les gustan los hobbies deportivos Solo dije que yo soy deportivo Baby, módate y el mío después Yo no muero, solo beso tu piel Me hace falta party shots en el que te No te doy nada de ser después Dime qué tienes Porque posteas en la red con cara triste Si quieres llego a tu casa Solo quince Para que estés tú bien Y en la paz Siento su piel, sabe como las nubes Ella me enreda en su piel en el hotel Me tiene amarrado a una relación Pero no me siento nada de amarrado Siento su piel, sabe como las nubes Ella me enreda en su piel en el hotel Me tiene amarrado a una relación Pero no me siento nada de amarrado Yeah Yo sé que me consiguió una reina Lo que me hace sentir nadie pa' lograr Party, pues es cada vez que te veo Y ella dejó el pasado para estar conmigo Pasar tiempo solo conmigo Siempre terminamos en mi habitación Es que yo Siento su piel, sabe como las nubes Ella me enreda en su piel en el hotel Me tiene amarrado a una relación Pero no me siento nada de amarrado Siento su piel, sabe como las nubes Ella me enreda en su piel en el hotel Me tiene amarrado a una relación Pero no me siento nada de amarrado Pero no me siento nada de amarrado Ay, ay, ay Yo quiero verte de nuevo 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 Me quedo como las nubes No voy a negarte La primera vez que tú me la hiciste Baby, quería matarme Pero ahora no El problema fue amarte Sabiendo que no sientes nada Y no sabes querer No sabes querer Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer Que es de verdad Pero no, no lo es Antes lo dudaba, ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, 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 yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no Lo siento Lo siento Más de nivel Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía, yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada Y no sabes que eres No sabes que eres Ney, ney, yeah, 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 yeah Lloro con mi soledad Tan fuerte que fuimos más que amigos Bebé, perdón porque te hice mal Perdóname No se sabe lo que tienes hasta el día que tú lo pierdes Solo te quito nada más Que sobre allá no puedo ni verte, ni verte, yeah, yeah Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Estoy cansada la vida Porque sin ti no va nada Bien Echando sal a la herida El limón al aguardiente, yeah Despechada mejor Ya que si dame error, dané todo lo que toco El problema es peor El problema es peor Mucho siento por vos Pero se me ve poco, yeah Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mamá nacer Ya me doy cuenta que no se olvida nada Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mamá nacer Ya me doy cuenta que no se olvida nada Solo un traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte, ni verte, yeah, yeah Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Al verte A ver lo que pasará Que los recuerdos me matarán Antes que los tragos hagan su trabajo Sentirme en las nubes estando bien bajo No afrontando nada y buscando atajos Es que el bar es mi mejor amigo Y a la misma vez mi enemigo Pero solo sé que sigo Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mamá nacer Ya me doy cuenta que no se olvida nada Dime qué vamos a hacer Si cuando tomo todo lo malo se va Y a la mamá nacer Ya me doy cuenta que no se olvida nada Solo un traquito nada más Que sobre allá no puedo ni verte, ni verte, yeah, yeah Para no acordarme de nada Pero después regresa más fuerte Al verte Ney, 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 Ricky, baby, yeah Ya, 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 ya Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Mami, muévete Que tu mala santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Tú y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te vas Ay, no te vas Ay, no te vas Mueve tu cintura Ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate bonita, quédate acá Suena la campana, la campanita Muévete con la rumba, mami bonita El tres más dos te llama, chiquita rica Con tremenda elegancia Mi rumberita Mi rumberita linda Por eso escucha mami Muévete pa' acá, muévete pa' acá Ay, nena, no te vas Mami, muévete Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu mala santa te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete, mi rumberita Muévete con la campana Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete, mi rumberita Mami, muévete Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Mami, muévete Que tu mala santa te ha dicho otra vez Tú me das ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me tiras a los ojos De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada No tengo ni un corazón roto Te da Te da Recordando esa noche en mi carro Y pensé que estaba yo muy claro Cómo te sientes, yeah Jugando con mi mente Ya corazón me fui Necesito amar a mí Acabo el baile con mi vida Y aquí estás Y aquí estás Tú me das Ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás Tranquila Cuando me tiras a los ojos Cuando me tiras a los ojos De mí a ti De mí a ti no hay nada, no tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada, no tengo ni un corazón roto Te da Y tú me llenas de temor Y así te vas sin dolor Yo pones el cancho bailando en mi mente Quiero algo diferente Quiero algo diferente De mí a ti no hay nada, no tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada, no hay nada De mí a ti no hay nada, no hay nada, no hay nada Son, 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 son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!